Música Hola a todos y a todas, soy Buyo y hoy empezamos el primer episodio de subiendo rondas en Shadows of Evil y jugando en solitario vamos a darle ya inicio y bueno, quería comentaros que quiero hacer episodios cortos y vamos a hacer episodios de 5 rondas por episodio para que no se haga muy largo y así se hace más ameno y para ponerle un poco más de dificultad y ponerle un poco más de emoción en este mapa voy a jugar sin Pack and Punch y voy a jugar también sin la espada mágica para ponerle más dificultad y más énfasis en este puñetero mapa que muchos odian y dicen que es difícil pues voy a demostrar que no es tan difícil sin pasar rondas en este mapa y para eso no voy a utilizar el Pack and Punch ni voy a utilizar la espada mágica que son de muy gran ayuda para mucha gente con la espada mágica puedes matar y matar y matar y tampoco mola voy a coger ya la RK5 como pipa y también voy a coger la KM44 a ver, no me toquen los huevos, mando ahí ya estamos en ronda 15 vale, ya me quiere fallar el mando pero no va a ser hoy bueno, voy a intentar pasar esta primera ronda y dejar a dos zombies y después voy a coger Titán a ver si no caigo porque si caigo ya pierdo porque paso de reanimación por ahora ya cogeremos reanimación en otro momento vamos a coger ya la KM44 porque si no va a ser bastante complicado solo jugar con la pipa y además un doble tiro y doble tiro por ahora tampoco lo quiero coger quiero prescindir de las bebidas hasta más adelante uy, casi me quiere joder el grandullón ala, ala, ala que mala puntería empezamos bien hay que afinar esa puntería señor policía ahí, volando cabezas como no con lo que me gusta me he destrozado las putas cabezas vamos allá eso sí he de coger el cuchillo bogui porque me gusta utilizar el cuchillo bogui aunque bueno a partir de la ronda 15 tampoco nos va a servir de mucho porque ya no vamos a poder matar de un cuchillazo pero bueno a mí me gusta en caso de que me quede sin munición suelo tirar de cuchillo aunque tenga que dar unos 5 o 6 cuchillazos para matar a un puto zombie y bueno vamos allá ni allá me queden joder los zombies pero no va a ser hoy ya me han dejado en rojo porque al no tener titano ahí, ahí joder ya le volé la puta cabeza no me gusta que vaya despacio corre, corre, corre que nos hacen bocadillo 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 ala, ala empezamos bien ya me está dando problemas el margua ahí otra cabeza menos ala, ala que puedo morir hay que hacer zigzag para que no me dispare el bicho volador para que no me dé empezamos bien empezamos bien estamos calentando estamos calentando y afinando la puntería ahí margua destrozado vale hay un baje instantáneo ahí y me quiere fallar el mando me apunta solo mire ya tenemos la primera pieza para coger el arma especial que no sé si utilizarla voy a pasar de coger el arma especial para darle más emoción a la partida y no voy a utilizar el arma especial en ningún momento vamos, vamos vale ahí queda un zombie ala, ala no quieres morir pues no mueres desgraciado bueno ya hemos pasado la primera ronda sin dificultad queda un zombie ahora me voy a equipar con titán o no mira vamos a pasar otra ronda sin titán para darle un pelín más de emoción en este inicio del primer episodio ya empezamos bien que ya en ronda 15 nos atacó el margua y sin titán solo con la KN44 y la pipa y no vamos a mejorar ningún arma ni vamos a coger la espada mágica para ponerle más dificultad a este juego muchos dicen que ya es difícil pasar rondas en este juego que desde mi punto de vista no es tan difícil simplemente tienes que pillarle el punto con cualquier juego vamos allá ahí ahí esquivándolos a muerte ahí volando un poco de cabezas fuera bicho volador que siempre me molestas desgraciado hijo de la gran puta ahí 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 no me hace falta ni titán ni hostias ya para mataros mira mira que rápido mató a pipa jajaja que fue así tan fácil llegaba la ronda a mi sin problema ahí ahí bueno pues ya hemos pasado la ronda 15 sin dificultad y sin ninguna bebida equipada y bueno por ahora estamos ya eliminando todos los zombies de la ronda 16 voy a dejar voy a dejar a uno a dos y ya automáticamente me voy a equipar con titán no vaya a ser que tenga algún desliz porque aquí hay cachos un poco estrechos y como te salen de todos los lados siempre te pueden dar rápido un par de golpes bueno vamos en busca del titán que ni me fijé donde está vamos a ir aquí al principio porque las bebidas que hay del lado de la puerta ya nos indican que máquina hay aquí estaría speed cola recarga rápida esto sería doble tiro y entonces aquí está titán tenemos que abrir vamos allá convertirnos vamos a activar la bebida ya saltamos por aquí y bueno ya hago esto de costumbre pero no voy a mejorar el arma digo a poner el pack and punch ni de coña vamos por aquí voy a sacar la metaleta por si las mezclas me vienen de enfrente que esto no es esto es lo único que no me gusta del juego que en vez de irte todos detrás te salen a la mínima por delante antes de llegar al sitio vale ya bajamos por aquí tampoco voy a montar el escudo no voy a coger nada simplemente voy a coger el cuchillo y voy a ir con la pipa la RK5 y la KN44 sin mejorar ninguna de las armas ya tenemos titán y con esto nos es suficiente por ahora ya hemos pasado a ronda 17 y vamos a darle candela doble puntuación doble puntuación doble puntuación vamos a ver aquí si hemos juntado los zombies porque me da igual estar en un sitio que en otro yo los noto igual no me hay problema de aniquilar a zombies vamos allá que sí que sí darme darme que os reviento a todos desgraciados ya me quedé sin balas de la KN44 no pasa nada aún me queda la RK5 aunque no mata mucho si no cojo doble tiro pero bueno vamos para esta esquina giramos un poquito morir 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 vamos allá otro por dos y siempre viene bien para hacer puntos con facilidad malditos zombies mía que los odio ya me quería aquí queda reencerrado bueno vamos a ir a por munición de la KN44 porque me estoy quedando sin balas de la pipa también y no es plan de ir a cuchillo con el cuchillo del principio vamos allá vamos a coger balas que siempre nos vienen bien que no me vais a joder hombre no me vais a joder joderme otro día hombre pero hoy no quien soy soy el policía no me gusta nada el policía mis personajes favoritos son nero y jessica nero porque es la hostia el nero el mago es la puta polla y bueno mi otro personaje favorito sería jessica no porque sea una mujer sino simplemente porque lleva el nombre de mi pareja que también se llama jessica aunque todos la llaman jessi ya la conocéis de subiendo rondas en black ops 2 podéis pasaros por el canal y ver como juega que justo en el video que tengo subido de subiendo rondas el primer episodio ella lleva ya más de un año sin tocar el mando y podéis ver como se defiende con facilidad en black ops 2 y aún así después de un año sin tocar un mando de la play y bueno ya estamos acabando la ronda 17 recordaros que va a ser 5 rondas por episodio pero no alargar mucho los episodios porque bueno cuando lleguemos a rondas muy altas como la ronda 50 la ronda 80 la ronda 100 ya se va a hacer demasiado largo los vídeos porque las rondas van a ser casi infinitas y por eso he decidido por ahora empezar de 5 en 5 las rondas y en ronda 15 porque bueno de ronda 1 a ronda 15 se hace todo muy muy lento venid aquí venid aquí y andré ahí muertos vamos a recargar hola y no le doy me cago en su puta madre a mí quieren tocar las putas narices te voy a volar la puta cabeza ahí joder no me gusta que vayas lento corre como si te fuera la vida en ello ahí haciendo zig zag entre los dones para que no me anequilen putos desgraciados piensan que me van a joder con facilidad y no es así ahora otra cabeza menos ya me queda una vamos a eliminarlos a gastar la munición de la pipa nada Ya no tenemos pipa Vamos allá Pi, 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 pi Pi, 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 pi ¡Hala! Me ha dado ¡Me ha dado! ¡Oh, my God! Me ha dado un monstruo Con tres cabezas Y me ha vuelto a dar otra vez Un monstruo con tres cabezas No pasa nada, chicos Estos son cosas que pasan Bueno, bueno, bueno Ya me está tocando las putas narices El margua Ahí, muerto Sí No quería rendirse el puto margua Me estuvo puteando un poquito Pero ya lo hemos eliminado Y bueno, tampoco voy a coger Los catapunks Para darle más emoción al juego Tampoco voy a utilizar El pack and punch Ni voy a utilizar la espada mágica Ya no voy a coger la espada mágica Y el pack and punch No lo voy a montar Y así le vamos a dar Un poco más de dificultad A este pedazo de juego Vamos allá Vamos a salir de ahí Que nos puede joder Ahí, ahí Reventando cabezas Como me gusta a mí Ya estamos en rondas A 18 Ya queda poquito Para llegar a la 20 Vamos a movernos para aquí Ahora para aquí Para aquí No me cogeis Ya tengo 37.000 puntos Aunque no me va a servir de mucho Porque no voy a gastar casi puntos Ahí, ahí Me ha dado la muy puta Me quiere echar la mano encima Ya sé que estoy cachondo Pero tampoco te pasa eso ¡Guarra! Mirame que ella andar Pal pelo Pero no va a ser hoy Vamos allá Vamos A usar la pita A la reventada Ahí, ahí, ahí Dándole pal pelo Con una simple pipa En ronda 18 Y bueno, eso sí Lo que voy a hacer es Cambiar el cuchillo principal Por el cuchillo Bowie Porque me encanta el cuchillo Bowie Aunque se hace un poco lento A la hora de acuchillar Acuchillas más rápido Con el principal Pero aún así Voy a coger el cuchillo Bowie Porque me gusta Ahí, dejamos a uno Vamos a ir por el cuchillo Bowie Ya de paso Que quedan dos o uno De esta ronda Vamos a ir por aquí Por aquí Y ya de paso Vamos a activar ahí No, tengo que hacer así Y bueno, ya no me da tiempo Me cago en su puta madre No pasa nada Pues bueno Vamos allá Eso que de ahí Que no me interesa cogerlo Un momento No, fuera Ya me está agobiando el gato Vamos allá Vamos a equiparnos ya con el cuchillo Porque me mola utilizar el cuchillo Vamos allá Hola Shadow Man ¿Qué tal tío? ¿Qué tal? Te me cago en Te reviento Hijo de la gran puta A ver si nos da tiempo De hacer algo más Con el monstruo ese Con el monstruo este Pero no Ah, no, nada Que le den por el culo Y bueno También deciros Que no voy a utilizar El arma especial En un principio Voy a intentar No tirar del arma especial Digamos Ya no coger el arma especial No montar el pack and punch Y no coger La espada mágica Y así le vamos a dar Un poco más de emoción A este mapa Bueno, ya tenemos El cuchillo Bowie Ya tenemos la RK5 Y la GN44 Ya estamos equipados Para subir rondas A cañón Bueno, vamos a irnos de aquí Que este es un sitio Muy, muy estrecho Y no me gusta Aunque bueno Puedo matar ahí zombies Igual, sin problema Pero vamos a estar En sitios más abiertos Para no sufrir Claustrofobia ¿Qué haces, tío? ¿Por qué dale con la ventana, cabrón? Vamos allá Ahora vamos a quedar En este lado ya Por cambiar un poco de zona Y no estar siempre En el mismo sitio Ahí, ahí Mejor que salgan ahí un poco Si no Me van a prolongar Bueno, no tengo munición Y quiero quedar aquí Y no tengo munición De la KN44 Y de la pipa tampoco Bueno, pues vamos allá A tirarle unas granaditas Alá Y se meten tres Bueno, no pasa nada Alá Ahí dejé uno sin piernas Creo Ay, mía Este que rápido Lo único que no me gusta De Shadows of Evil Es que Quieres cambiar de zona En general Estoy aquí Y quiero ir a lo mejor Para Canals O Para Waterfront Y la putada Es que en vez de irte detrás Ya te aparecen Por delante Se te adelantan Los zombies Es como si tuvieran Un sexto sentido Y sepan Hacia dónde vas Pero bueno Así también le dan Más emoción al juego Porque si no Sería muy simple Y muy fácil Porque sería como En el Black Ops 2 Que podríamos Tener los zombies detrás Todo el tiempo Y allí siempre Le ponen un poco más De dificultad Eh, no me ves Puta Vamos a reventar cabezas Vale Y creo que soltó Un por dos Si no me equivoco Pero bueno Ya tengo 43.000 puntos Ya vais a ver Que poco me van a hacer Falta los puntos Me van a sobrar Ahí no era un por dos Es un Un carpintero Bueno, pues ya estamos En un ronda 19 Y matando zombies Sin dificultad ninguna Por ahora No nos hace falta Doble tiro Ni reanimación Ni nada más Y bueno Titán Por tener un Un salvavidas Por si acaso Me dan más de dos golpes Que no es la primera vez O si me pego Un Marwa Como me pasó antes Que me metieron Un par de hostias Ahí bien dadas Vale Otra vez sin munición Este va a ser Mi principal problema Al no mejorar las armas Pero bueno Por ahora Vamos a persistir Con la KN44 Y la RK5 ¿Qué haría si pasara en realidad Lo que pasa en el juego Y la civilización Se volviera zombie? Pues lo primero que haría Es ir a una armería Y equiparme con Armas Bueno primero Cogería un cuchillo de casa Para reventar Putas cabezas Y después iría En busca de un arma Ahí Ya llegamos A ronda 20 Y vamos a hacer Una ronda más Vamos a hacer Hasta la 20 incluida Vale Tocan las bolas Alá Ya me ha dado una Ya me ha dado otra Muy bien Muy bien Muy bien Alá Que no es tan fácil Matarse un doble tiro Las bolas Bueno No pasa nada Joder Que no explotan Las putas Eh No me falles Mandito Uff Casi me aniquilan Bueno Pues ya Completamos Las 5 primeras rondas De Subiendo rondas En Shadows of Evil Ya hemos empezado En la ronda 15 Hasta la ronda 20 Hemos completado Las 5 primeras rondas Y Hemos pasado En la ronda 15 La ronda 16 Sin Titán Que ya es Algo de mérito O no Podría llegar Hasta la 20 Sin Titán Pero bueno Tampoco quiero Arriesgarme Porque ya viste Lo que me pasó Con el Marwa Que por desgracia Me dio ahí Un par de hostias Que me dejaron en rojo No llego a tener Titán Y me joden vivo Y me dan por culo Pero bueno Muchas gracias Por seguir mis vídeos Espero que os guste Este tipo de episodios De subiendo rondas En Shadows of Evil Intentaré llegar A la ronda más alta Que se pueda llegar Intentaré pasar De la ronda 50 Después intentaré pasar De la ronda 100 Y así sucesivamente Hasta que me raye De jugar A este mapa Bueno Pues nada más Recordad que solo tenemos Titán La RK5 El de AKN44 Y el cuchillo Gowui No voy a utilizar La potenciadora Digamos El pack and punch No lo voy a montar Y tampoco voy A sacar la espada mágica Para darle más dificultad Al juego Y tampoco voy a conseguir El arma especial Así va a ser más difícil Este puto mapa Y a ver hasta que ronda Podría llegar Sin esas tres cosas Pues nada más Muchas gracias a todos Por seguirme Si os ha gustado Dar un like Compartir Y suscribiros a mi canal Buyo game progres Y nos vemos En el siguiente episodio De subiendo rondas En Shadows of Evil Hasta la próxima Adiós 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 Adiós